Música Mi nombre es Silvia Ketty, estamos acá en Casi Soleditos Canini, el autoservicio. Empezó hace más de 50 años con mi papá y mi mamá, que tenían antiguamente una despensa y un bar, más o menos en el año 80, se pone autoservicio, mi papá trabajó un montón con ella, juntos, los dos años de trabajo y bueno, hoy lo continuo yo, estuvo un tiempo un tío mío, al que quiero un montón, y él me ayudó un montón para empezar, porque cuando estaban mis padres a mí no me gustaba mucho el negocio, le disparaba, y bueno, él me ayudó un montón, y bueno, y hoy continúo lo que me dejaron mis padres, mi mamá me ayuda también un montón, también, acá. Música ¿Qué es lo que busca hoy la gente en el negocio? Calidad, precios, mucha clientela que es de años, viste, de estar acá, que son gente de que seguía a mi papá y a mi mamá, y bueno, precios, calidad y atención, creo que, como todos, viste, hoy en día. ¿Se siguen usando las libretas de barrio? Eh, no, pero así, así decirte, te lo anoto para mañana, viste, así, eso sí, y las cuentas corrientes, como siguen siempre, viste, de años, viste, y sobre todo, ahora ya cambió las tarjetas, es otra, otra metodología, pero sí, es más. Ha pasado también seguramente generaciones de clientes, ¿no? Padres, luego hijos. Sí, sí, padres, hijos, y bueno, yo me acuerdo de gente que me dice, lo conocí a tu papá, viste, muchas cosas lindas, recuerdos lindos que te dan, así, la gente, viste, que te dice, venía del tiempo de tu papá, mucha gente de eso, viste. ¿Es complicado atender el negocio? No, a veces, viste, a mí me gusta, soy sincera, yo estudié para maestra jardinera, maestra de grado, y renegaba de seguir acá en el negocio, no me gustaba, pero después me di cuenta que no, que era lo mío, viste, que dejé la carrera esa y seguí en el negocio. ¿Cómo es el trato con la gente? Bien, no, amable, cordial, viste, ya son amigos de la casa, clientes del tiempo de mi papá, viste, y bueno, son clientes más amigos que otra cosa, y gente de paso también que viene al negocio, que concurre al negocio. ¿Se ha impuesto, más allá de que se llama Autoservicio Silvia, se ha impuesto el apellido también? Sí, Ketty, a mi papá le es el apellido Ketty, pero siempre era lo Ketty, viste, vamos a lo Ketty. En lo personal, ¿qué significa para vos continuar con la tradición de tus padres? Es un orgullo, te digo la verdad, cada vez que recuerdan algo de mi papá, es como que me toca el corazoncito, viste, es algo, un orgullo, te digo la verdad, me cuesta un montón, porque, pero es un orgullo, un orgullo seguirlo de mi papá. Es por eso, es como que, no sé, me hace estar más cerca de él, no sé, no sé qué explicártelo, pero me emociona cada vez que. Que estoy acá. Venís cada mañana a abrir el negocio y ahí, ¿qué se siente? Volver a empezar todos los días, es un empezar nuevamente a todo, a todas las cosas lindas, feas que tenés, como todos, viste, pero a mí me gusta, me gusta, lo siento de alma, te soy sincera, lo siento de alma. ¿Qué mensaje para la gente que los ha acompañado y que sigue comprando? Que nos siga acompañando por muchos años más, los que sigamos en el negocio y agradecerles por todo el apoyo que nos han dado siempre y espero que siga así. ¿Te hace feliz esto? Sí, sí, te digo de corazón, sí, como que lo siento de alma, me gusta. Era el tiempo del cambio, el tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción, era el tiempo de ver el tiempo de otra manera y yo no sabía.